Hola, hola amigos. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo que es los días de la semana y los meses. Mucha atención, por favor, y repetimos y pronunciamos juntos. Repitan y pronuncien después de mí, por favor. Los meses. Enero. Repitan. Febrero. Repitan. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Una vez más. Enero. Enero. Febrero. Febrero. Marzo. Marzo. Abril. Abril. Mayo. 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 Junio. Junio. Julio. Julio. Agosto. Agosto. Septiembre. Septiembre. Octubre. Octubre. Noviembre. Noviembre. Diciembre. Muy bien. Excelente. Continuamos con los días de la semana. Lunes. 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 Martes. Martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. 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 J Domingo, vamos a hacer algunos ejercicios aquí. No sé qué pasa porque no sale aquí nada. Espera un momentito. Perdón, por ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, ah, sí, lunes. ¿Vale? Ahora vemos aquí que puede ser esto. A ver, a ver. Pienso que es octubre, ¿sí? Octubre. Octubre. Agosto. Agosto. Aquí vamos a ver otro que puede ser esto. A ver. Abril. Abril. Después aquí, sábado, yo pienso que es. Sábado. Ay, perdón, aquí tengo que cambiar. Sábado. Sábado, muy bien. Aquí, martes. Martes. Después aquí, marzo. Marzo. Pues aquí, domingo. Domingo. Enero. Enero. Muy bien. Después, junio. Junio. Viernes. Viernes. Febrero. 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 Julio. 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 Pues aquí, jueves. Jueves. Mayo. 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 Pues aquí, puede ser aquí. Miércoles, 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 miércoles. Aquí, septiembre, septiembre. Pues aquí, noviembre, 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 noviembre y aquí, diciembre, diciembre. Aquí vemos aquí, lunes, octubre, agosto, abril, sábado, martes, marzo, domingo, enero, junio, viernes, febrero, julio, jueves, mayo, miércoles, septiembre, noviembre, diciembre. Aquí vemos 5 de agosto de 2006, por ejemplo, ¿sí? Aquí vemos 7 de diciembre de 2008. Aquí vemos 10 de abril de 1970. ¿Vale? Pues aquí, 4 de enero de 1900. Y lo último es 10 de octubre de 1547. ¿Vale? ¿Vale? 5 de agosto de 2006, 7 de diciembre de 2008, 10 de abril de 1970, 4 de enero de 1900 y 10 de octubre de 1547. Bueno, es todo. Gracias por su atención. Adiós. Adiós. Adiós.